He aquí, por primera vez, la agrupación Alfa de Progreso, para ti no de mí, tú también Alicia. Muchachita linda y hermosa, ¿por qué no vienes cuando te llamo? Mucho te quiero, mucho te adoro, porque te marchas y yo te quiero. Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca, si tú no vienes yo moriría, ven ya conmigo y serás feliz. Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca, si tú no vienes yo moriría, ven ya conmigo y serás feliz. Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca, si tú no vienes yo moriría, ven ya conmigo y serás feliz. Así lucho, con sentimiento. Adiós a esa guitarra. Muchachita linda y hermosa, ¿por qué no vienes cuando te llamo? Mucho te quiero, mucho te adoro, porque te marchas y yo te quiero. Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca, si tú no vienes yo moriría, ven ya conmigo y serás feliz. Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca, si tú no vienes yo moriría, ven ya conmigo y serás feliz. Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca, si tú no vienes yo moriría, ven ya conmigo y serás feliz. Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca, si tú no vienes yo moriría, ven ya conmigo y serás feliz. Esos ojitos que tú no tienes, ese cuerpito que me provoca, si tú no vienes yo moriría, ven ya conmigo y serás feliz.